Hoy día, Señor, cantando bien, con alegría, Señor. Hermanos y hermanas, hoy día, domingo 30 del tiempo ordinario de la Iglesia Católica, recibimos una serie de invitación a vivir en la caridad, especialmente con los más desvalidos, con los forasteros, huérfanos, viudas, pobres, enfermos. La caridad no es una ayuda que se hace con el fin de ser correspondidos, se expresa mejor cuando se respeta, se valora y se tiende la mano a quien no puede corresponder a la atención recibida. El Evangelio de hoy día nos ayuda a revelar la ley divina. Ama a Dios con todo el corazón, con todo el alma, con todo tu ser y a tu prójimo como a ti mismo. Que se aleguen los que buscan al Señor, recurran al Señor y a su poder, busquen continuamente su rostro. Muy buenos días, mis hermanos, a cada uno de ustedes, bienvenidos. Nos reunimos en nombre de Jesucristo, en este local, bajo la palabra de Jesús que nos dice en la Biblia, donde estén dos o tres en mi nombre, yo estaré con ellos y lo que ellos le pidan a mi Padre Eterno, mi Padre les ha de conceder. Muy buen día en lo que los han invitado, lo que se han colado y lo que han traído su tape para llevar sopita más tarde. ¡Aleluya! ¡Gloria! 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 ¡Gloria al Padre que ha creado todo el mundo por amor! ¡Gloria al Hijo que ha nacido por salvarnos del dolor! ¡Gloria! 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 ¡ aumenta nuestra fe, esperanza y caridad y para conseguir tus promesas consignos amar tus preceptos por Jesucristo nuestro Señor Amén asiento mis hermanos una sugerencia y lo digo para que no se soleen no se si pueden cargar ese toldo de hasta acá, entre cuatro y lo pueden poner aquí para sopra eso depende de ustedes o si no, nos quedamos en la solcita ¿está bien? muy bien le digo porque como toda la mayoría somos chigolos vamos a escuchar entonces la primera lectura de hoy día domingo del libro del éxodo capítulo 22 a ver pestaña y oreja dice una vieja así dice el Señor no oprimirás ni maltratarás al porastero porque extranjeros fueron ustedes en Egipto no explotarás a viudas ni a huérponos el salmo de 10 al salmo 17 cuya tipona es yo te amo Señor tú eres mi fortaleza a ver todos yo te amo Señor tú eres mi fortaleza yo te amo Señor tú eres mi fortaleza Señor mi roca mi defensa mi libertador todos yo te amo Señor tú eres mi fortaleza Dios y Salvador tú diste gran victoria a tu Rey tuviste misericordia de tu ungido todos yo te amo Señor tú eres mi fortaleza nos ponemos de pie nuevamente para escuchar el Santo Evangelio Señor confío en ti Señor tu palabra es eterna En ella esperaré Aleluya, aleluya El que me ama guardará mi palabra Dice el Señor Y mi Padre lo amará Y vendremos a él Hermanos y hermanas Escuchemos atentamente La lectura del Santo Evangelio De hoy día domingo Día del Señor Según San Mateo En verdad es justo y necesario Darte gracias en todo tiempo y lugar Este es el lugar Este es el tiempo En que le damos gracias a nuestro Padre Eterno Con esta fuerte palmas A ver, palmas a nuestro Dios todo poderoso A él todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén No te olvides Con Cristo salvo Con Cristo llego Y con Cristo vuelvo A ver todos Con Cristo salvo Con Cristo llego Y con Cristo vuelvo Palmas a Cristo Jesús hermanos Honor y gloria A nuestro Señor Por los siglos de los siglos Amén Por eso San Pablo dice en Filipes 4 verso 13 Todo lo puedo en Cristo que me fortalece A ver todos Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Y aunque estemos ya viejitos Dice la Biblia Que la juventud y los cabellos negros duran muy poco Que la ancianidad y los cabellos blancos duran mucho más Ahora el viejo ya no puede correr como el joven Pero el joven dice la Biblia No tiene la sabiduría que tiene quien El viejo Y quien es el viejo Dios Quien es el viejo en nuestra casa Papá Mamá Por eso es bueno recordar El cuarto mandamiento Honrar Padre No esperemos que muera la mamá Para traer los mariachis Para que le canten amor eterno Y pudo haber hecho más por ti Y la pregunta es ¿Por qué no le hicimos en vida? ¿Ah? En vida papá mamá Acá hay una platita Tiempo que no viajan a Jauja Váyanse de paseo Papá mamá Usted no tiene seguro social Vamos a un doctor particular Dame la receta Aquí está tu medicina Papá mamá Gracias por cuidar a mis hijos Mientras me fui a trabajar Ahora que está de moda las abuelas nanas Que se quedan en la casa cuidando a los nietos Y ahí les dejan sin leche, sin pañal, sin comida Y la pura abuela vendiendo gelatina, chupetes en el barrio Que dice el Evangelio de San Mateo Tu misma palabra te alabarán hoy Pero en el día del juicio Ten cuidado Que tu propia palabra también te pueden condenar Usted maldice Seremos maldecidos Usted bendice Seremos bendecidos No digo usted que allá va el borracho Que le dije a la vecina 18 años de edad Mi marido tiene Ya tiene 6 meses de estado ¿Qué te importa a ti? Chismoso, chismosa Tú también eres abuela Tienes una nieta Tienes una dejada Tienes una sobrina Tienes una primita Tienes una vecinita ¿Te gustaría que tropiece? No Entonces ¿Por qué juzgas? A veces nos encanta sacar pelusas de otro Cielo y de la tierra Creen en Jesucristo Su único Hijo, nuestro Señor Que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder de Poncio Pilato Fue crucificado Muerte sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día Resultando a los muertos Subió a los cielos Y está sentado a la derecha De Dios Padre Todo Poderoso Desde ahí A vivo y a muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión de los santos El perdón de los pecados La resurrección de la carne Y la vida eterna Amén Oremos pues por nuestra institución Cultural 5 de Agosto De nuestro querido pueblo de Acoya Y a Jauca Que Dios bendiga a nuestro pueblo A los ancianos Las viudas Los huérfanos Roguemos al Señor Nuestras oraciones En una forma especial Para papá Alberto Y nuestra mamita Rosa Que Dios le conceda Fortaleza Salud Ánimo Y buen espíritu De generosidad Roguemos al Señor Igualmente Por Juan de Dios Día Castro Y esposa Yolanda Por la señora Basílica Yuri Vilca Y a la junta Erectiva Que preside Lourdes Gliceris ¿Está bien Gliceris Su nombre? A Gladys Gladys Flores César Día Celia Lima Lima Y a todos sus integrantes De la institución Tunantera 5 de Agosto De Acoya Por todos ellos Roguemos al Señor Oremos Oremos también Por los que están lejos De la patria En otros países Amigos paisanos De Jauca También han viajado A otros países De otro mundo Que Dios los bendiga Les conceda su bendición La Virgen María Roguemos al Señor Por las almas De sus seres queridos Y los míos Que nos han antecedido El encuentro En nuestro Salvador Roguemos al Señor Y finalmente Que el mal Le pedimos al Señor Los milagros Aprovechen que ya se acaba El mes de octubre Le pedimos al Señor Que gane la selección Peruana también Pues no O no Realito 20 centavitos De buen corazón A ver hermano Vuelves No te voy a decir Por la otra puerta Muy bien Saber que vendrás Saber que van En este mundo Que Cristo nos da Hacemos la ofrenda Del pan El pan de nuestro trabajo Y el vino de nuestro cantar Traigo ante ti Una linda oración Juntos oramos a ver Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos De todo mal Amén Tuyo es el reino Tuyo el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles Mi paz les dejo Mi paz os doy No tengas en cuenta Señor nuestros que Pecados Si no la fe de tu Iglesia Y conforme a tu palabra Concede Señor A tu pueblo A tu iglesia La paz y la unidad Tú que vivís reinas Por los siglos de los siglos Amén Dese el abrazo de la paz Hermanos En este día domingo Día del Señor Cordero de Dios Que quita El pecado del mundo Cordero de Dios Que quita El pecado del mundo Ten piedad de nosotros Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Que quita El pecado del mundo Cordero de Dios Que quita El pecado del mundo Ten piedad de nosotros Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Que quita El pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quites el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quites el pecado del mundo Danos la paz Este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo Dichosos los llamados a la cena del Señor Todos, Señor, no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanarme Que el cuerpo y la preciosísima sangre de Jesucristo Que ha sido derramada en la cruz Nos conceda la gracia, el perdón, la vida eterna Por Jesucristo nuestro Señor, Amén Vengan por acá, por favor, los que van a comulgar Asiento los que no Una espiga dorada por el sol El racimo que corta el viñador Se convierte ahora en pan y vino de amor En el cuerpo y la sangre del Señor Sobre lo que son las culturas étnicas, culturales en América Latina Lo dicen los documentos de Santo Domingo, los documentos de Puebla Documentos de Medellín, donde expresan también las culturas tradicionales De muchos pueblos de América Latina, afro-latinos también Y una de esas culturas es la cultura peruana Danzas, bailes, mulisas, chuquinadas Y tantas otras interpretaciones Que interpretan y reflejan La cultura de cada pueblo de América Latina Dios te salve María El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Y esta oración por nuestro querido pueblo de Jauja Por Coya, por los ancianos Por los ancianos, las viudas, los huérfanos también de nuestro pueblo Que esta Navidad podamos compartir con ellos también Alguito No hay Navidad sin compartir primero con el otro Que nada tiene Hay muchas Navidades que son las dos sin punto Las luces que han prendido hasta el día siguiente Pero hay muchas Navidades en muchas casas de los pobres Donde las dos sin punto, la luz Se apaga Porque no hay chocolate y nada que compartir Ah, también está de aniversario Con mucha más razón entonces Suplicamos a la Virgen María Y al Señor de los Milagros Lo mejor para nuestro pueblo de Acoya A ver juntos Dios te salve María El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Y finalmente nuestras oraciones también hermanos Por nuestra iglesia católica cristiana Por todos los movimientos cristianos en el mundo Por este día tan hermoso, soleante Que nos ha salido Los cheleros están felices Ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Oh Jesús mío Perdona nuestros pecados Líbranos del fuego del infierno Lleva al cielo a todas las almas Especialmente a las manos citadas De tu divina misericordia María, madre de gracia Madre de misericordia En la vida y en la muerte Amparnos, oh gran señora Amén Antes de la bendición Vamos a... Es el santo de Acoya ¿No? Hoy día ¿No? Aniversario Entonces vamos a hacer la bendición Y cantamos Happy Verbe Acoya Pues ¿No? En nombre de ellos también Y de nuestro pueblo Póngase Y de la institución Claro Póngase de pie por favor Por la bendición Gracias te damos Padre amado Por tu presencia En tu amado Hijo Jesús Bendice Señor de tu institución Bendice nuestro pueblo de Acoya En este aniversario Derrama muchas bendiciones A los fundadores De tu institución Da Señor los dones Y las alegrías En las manos En los pies Y en la garganta Para alabarte Y proclamarte Con alabanza Señor Porque tú eres un Dios vivo Que nos conceda tu alegría Y tu fortaleza En el día a día Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Dios Padre Todo poderoso Les conceda a usted Y a su pueblo La mejor de sus bendiciones Que el amor del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Habite sobre cada uno de nosotros Amén Tres veces Quien vive Cristo Jesús Quien vive Quien vive Quien vive Palmas a Cristo Jesús hermanos Honor y gloria A nuestro Señor De los milagros Por los siglos De los siglos Amén Ahora si A cantar el sapo verde Sapo verde Acoya Papi verde Papi verde Papi verde Y tuyo Cumpleaños felices Te deseamos a ti Cumpleaños felices Te deseamos a ti Cumpleaños felices Te deseamos a ti Que los cumpleaños felices Que los cumpleaños felices Que los cumpleaños felices Va a sobran a las milagros A ver si A ver si Ahí está Nadie está chigol Y ahí está Con sus 89 años Con su chigol al lado Muy bien Y tres cifras por el pueblo de Acoya Y por la institución Y 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 Ave María purísima Ave María purísima Gracias por todo Que es el patrimonio cultural de nuestra nación ¡Búrrega! 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 Señoras y señores En el escenario Liz Liz del Valle para decirle Feliz aniversario Institución Conferida Cultural 5 de agosto De Acoya Cauja Liz Buenas tardes